El objetivo del curso es preparar a los estudiantes para la realización del examen de admisión de la Universidad Nacional y de la Universidad de Costa Rica. El curso lo estará empezando el 10 de junio, del 10 de junio al 17 de agosto. Tenemos grupos en modalidad virtual y presencial. La duración del curso son 3 horas por día, por semana, y tiene un costo de 70 mil colones. Sí, es importantísimo que los estudiantes tengan insumos para la realización de esta prueba, porque de ello va a depender el puntaje que obtengan y para el ingreso a la carrera que ellos quieran. Entonces, el curso está compuesto en tres áreas, la lógica, verbal y matemática. El curso incluye, se les darán dos libros para prácticas y también tendrán el acceso al entorno virtual, donde los profesores subirán materiales de apoyo y también distintos ejercicios para que el estudiante adquiera habilidades para la realización del examen. El curso incluye, se les darán dos libros para la realización del examen.